Ya es lunes 12 de febrero de este año 2018 y les traemos la actividad de los futbolistas mexicanos durante el fin de semana, alarmas en el PSV Aidoven ya que el Chucky Lozano salió lesionado, Chicharito anda en gran forma con el West Ham United y ya estaremos analizando así, jugador por jugador en este Top 10. Bien, arrancamos con el número 10 y tenemos a Raúl Jiménez que disputó 26 minutos de juego en la victoria del Benfica por 3 goles a 1 ante el Portimonense. En el lugar número 9 tenemos a Jesús Tecatito Corona quien en este 2018 ha sido titular con el Porto, ha sido constante en el once inicial de los dragones a diferencia del semestre pasado donde iniciaba y terminaba los juegos en la banca. En el lugar número 8 tenemos a Omar Gobea, jugó de titular pero su actuación fue agridulce, tuvo un gran desempeño, participó en las jugadas de gol pero se fue expulsado al minuto 91. En el lugar 7 está Diego Reyes, se ha enfundado con la titularidad en el Porto un 2018 que luce redondo para el defensa mexicano. En el lugar 6 está Carlos Salcedo, salió como suplente en la victoria de su equipo el Antrach de Frankfurt por 4 goles a 2 ante el Colonia. El titán no vio actividad en el partido y tuvo que verlo desde la banca. En la siguiente posición, en la 5 tenemos a Guillermo Ochoa, enfrentó al Mouskron del también mexicano Margo Bea. Ochoa tuvo una destacada participación a pesar de recibir 3 goles en un atractivo encuentro. Romero Ochoa salió victorioso en el duelo de mexicanos allá en la Liga de Bélgica. En la siguiente posición tenemos a Javier Hernández, 3 partidos, 3 goles para el mexicano, ya suma 7 en su cuenta personal en la temporada. Y bueno, Chicharito esperaba que bajo la dirección técnica de David Moyes no iba a tener los minutos deseados. Así es que muy bien por el Chicharito que está retomando ese nivel que le vimos en años pasados. En la posición número 3 tenemos a Andrés Guardado, que este fin de semana jugó con una gran actuación ante el Deportivo La Coruña. El Principito tuvo una destacada actuación y salió de cambio al minuto 83. La Real Betis se quedó con la victoria por la mínima diferencia ante el Deportivo. En el lugar número 2 tenemos a Héctor Herrera, está en su mejor nivel. Este fin de semana fue pieza importante para que el Porto se mantenga como líder general en Portugal. HH dio una asistencia de fantasía. Sus buenas actuaciones han despertado el interés del Milan de la Serie A. Y en la posición de honor tenemos a Irving Lozano, que encendió las alarmas en el PCB, debido a que tuvo que salir de cambio al minuto 46 por una lesión que sufrió ante el Esparta. La lesión del goleador no es tan grave y se trata de algo muscular. Chucky sigue como líder de goleo de la Eredivicie con 13 anotaciones. Hasta aquí la actividad de los futbolistas mexicanos en el viejo continente. Nosotros los invitamos a que siga aquí, bajo la señal de vamosdeportes.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!